¡Hola, vitaminas! Bienvenidos un día más a mi canal Vitaminalu. Yo soy Luli y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo mi video de mis propósitos literarios para el 2017. Y les voy a platicar un poco sobre mis propósitos literarios del 2016, y cómo me fue, si los cumplí, si no, y pues si quieren saber, pues sigan viendo. Primero les voy a hablar de los propósitos literarios que me propuse en el 2016 y veamos si los cumplí. Uno de ellos fue leer 50 libros, así que ¡ting! Sí lo cumplí. Hasta el día de hoy tengo leído 56 libros, así que me siento bastante, bastante contenta de haber cumplido esa. La siguiente fue haber leído 5 clásicos y ¿qué creen? ¡Ting! Leí 7 clásicos, lo cual también me tiene muy, muy, muy contenta. Fue un buen reto, un buen propósito y la verdad me siento muy satisfecha. ¡Ay! Aquí viene otro que sí cumplí, que fue usar Goodreads. La verdad empecé a usar Goodreads justo en diciembre del año pasado. Yo estaba perdida, no sabía nada, no le entendía, no sabía ni para qué servía este botón ni nada. Entonces en diciembre, a mediados de diciembre del año pasado, empecé a moverle. Dije, para que el año que entra no me haga la desprevenida. Y así fue como durante el transcurso del año le fui moviendo, le fui aprendiendo y creo que ahora ya, pero me siento muy contenta de haber logrado también este propósito porque siempre es difícil acostumbrarte a una nueva red social, a una nueva aplicación, etc. Entonces yo aquí me adapté como pez en el agua, me gustó mucho, ahora soy muy adicta. Aunque últimamente he estado un poco inactiva, pero me gusta mucho Goodreads. Si no les saben, pónganse el propósito de aprender porque en verdad vale mucho la pena. Este año ya me dio mi resumen de mis lecturas y es muy, muy bonito, es muy divertido y muy gratificante poder ver ese tipo de información en tu perfil. El siguiente propósito que me propuse, valga la redundancia, lo cumplí digamos a medias. ¿Por qué? Porque el propósito completo era leer, o sea, terminar Juego de Tronos. Ya ven que yo solo había leído nomás el libro 1 y este año me leí el libro 2 y la mitad del libro 3. Así que de cierta manera podríamos decir que lo cumplí a la mitad. No me siento tan mal si cada año me propongo leer un libro de Juego de Tronos. En 3 años ya lo he terminado, así que no está tan mal, mejor eso que nada. Pero pues, ¿qué tiene? Ya me lo propondré para el año que entra otra vez. El siguiente que me había propuesto fue leer todo mi TBR de mi librero, pues obviamente no lo conseguí. Pero debo decirles que me siento muy contenta de que este año no cumplí muchos libros, tantos como el año pasado o el antepasado, este año me controlé bastante y pude bajarle un buen número a mi TBR, así que digamos que fue reto superado. Y por último me propuse leer toda la obra de Oscar Wilde. No sé en qué momento de mi cabeza pensé, esa es una gran idea, Lu, claro que lo vas a lograr. Pues no, no, ¿cómo se me ocurre? Ni siquiera, ni siquiera leí un cuento. Nada. Este año no leí nada de Oscar Wilde. Me da un poco de vergüenza porque es uno de mis autores favoritos en el mundo y este año no lo toqué, no lo vi, no lo leí, ni lo li, ni nada. Así que, ¿en qué cabeza cabe que me iba a poder leer toda su obra en este año? Pero bueno, no lo cumplí, creo que fue el único reto en el que fracasé. Pero este año vamos a ser más realistas. Voy a traerme unos propósitos que sepa que son más fáciles de cumplir, no me voy a exigir tanto y pues vamos a comenzar. El primer propósito que me hago es leerme 62 libros. Ya, lo dije. No sabía si decir otra vez 50, pero sabía que 50 sí lo puedo lograr y quería, quería, quiero retarme a mí misma. Entonces, por eso me he propuesto 62 libros en el año. Oh my God, espero cumplirlo. El siguiente propósito es, otra vez, leer 5 clásicos. Se me acomodó muy bien, me gustó mucho, leí más de los 5 que me propuse. Entonces, este año me parece también una gran idea proponerme 5 clásicos. El siguiente propósito que me propongo es leerme 3 libros en inglés. Solo 3, porque este año no leí ninguno. Tengo bastantes libros en inglés aquí pendientes que ni los he tocado. Y si en esos 3 libros me leo la trilogía de Dorothy Most High, me voy a sentir completamente satisfecha, porque tengo esos 3 libros ahí y no los he tocado. Bueno, Dorothy Most High lo llevo a la mitad, pero nunca lo he terminado. Así que leerme 3 libros en inglés creo que es bastante razonable. El cuarto propósito va a ser no leerme todo Juego de Tronos, pero sí, leerme aunque sea un libro más de la saga. Con ese me voy a sentir satisfecha, me voy a sentir bien. Y si leo más, pues qué mejor, pero sí, al menos uno más de la saga de Canción de Hielo. El quinto propósito va a ser escribir más en el blog. Tengo súper abandonado mi blog y la verdad me da mucha pena con ustedes que eso pase, porque sé que algunos prefieren ver el blog o a veces no tienen tiempo o el espacio o el momento de ver videos y les gusta leer las reseñas. Entonces me voy a proponer utilizar más mi blog, darle más movimiento, publicarles ahí más entradas, ya sean reseñas, hosts, tags, lo que ustedes quieran ver. Ponérselos todo en el blog. Yo preferencia las reseñas para que ustedes puedan ir a leer la que les interese. Pero sí, espero estar más activa en mi blog. Y por último, quiero comenzar, comenzar, aunque sea, a leer la saga de El asesino de Reyes de Patrick Rothfuss. Ya es tiempo, todo el mundo me ha hablado maravillas de esa saga. Es una de las favoritas de mi amiga Carlita y siempre me está diciendo que debo de leerla, que debo de leerla. Entonces ya es tiempo. Espero conseguirme, aunque sea el primer libro de este año, que es El Nombre del Viento. ¿Sí? Ay, no, no sé, no me hagan caso, creo que sí, porque la verdad no estoy muy segura. Pero que sea leerme ya el primer libro de esta saga. Y pues esos han sido mis propósitos literarios para este 2017. Creo que no están tan difíciles. Espero conseguirlos en verdad. Déjenme en los comentarios cuáles son los suyos. Si cumplieron los del año pasado o díganme al menos uno que se van a proponer para este 2017. Me haría mucha, mucha ilusión leer esos comentarios. Y tal vez me den ideas y me propongan más propósitos y ya les contaré. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.